Los casos de anorexia cada vez comienzan antes. Ya existen casos documentados con incluso 7 años de edad. Se presentan dentro de una familia sin ser esperados, sin entender cómo ni por qué. Y te dejan helada, como el hielo. Y cada historia, cada caso, tiene su nombre propio. Bueno, yo llevo 11 años con mi enfermedad y tengo anorexia anulopiosa, pulgativa. Y entré en el centro por estar muy maldita. Tenía bajo peso y muchos vómitos. Yo he pasado una vida bastante difícil. Y al final entré en una anorexia muy severa. Y al final conocí esto, el ADANEL. Ingresé en el centro gracias a mis padres. Y bueno, después de 11 años, aquí estoy. En el caso de Raquel, explica que el problema no es solo la comida, sino que hay una complicación detrás que se debe solucionar. Ahora tengo 27 años. Empecé con la enfermedad con 16. Y en un primer momento pensé que eso se había quedado ahí. Bueno, de hecho, mis familiares también lo pensaban y que se había pasado. Empecé con una anorexia nerviosa muy severa. Estuve hospitalizada en una unidad de psiquiatría. Donde ahora he visto que no fue el tratamiento adecuado. Porque el objetivo principal fue la ganancia de peso. Alcanzar un normo peso. Y el problema nuestro no está solo en la comida. Algunas de ellas han tenido que recorrer un largo camino en todos los sentidos. Me he vuelto loca por internet buscando sitios. Y para mí es una salvación haber encontrado este sitio. Pero todas recuerdan, como Maxi, ese momento de inflexión en el que de una manera u otra dejando pistas. Pues en el cuarto de baño, por ejemplo, cuando vomitaba, no dejaba restos. Pero sí no limpiaba del todo. Cosa que al principio no hacen. Claro, al principio limpian todo para que no te des cuenta ni nada de eso. Pero ya dejaba de eso. O comunicándolo, decidieron pedir ayuda. Pues, o sea, yo ya no podía más. Mi vida se centraba en atracones, en vómitos, en restringir, en cuerpo. No tenía ilusión por nada. El centro de día es el corazón de Adaner Murcia. Aquí tareas tan sencillas como hacer la compra o ponerse delante de un plato de comida pueden resultar un auténtico abismo para aquellas personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria. Aquí se abre una puerta para la esperanza. Desde Adaner, la Asociación en Defensa de la Atención a la Anoresia Nerviosa y Bulimia insisten en que es necesario pedir ayuda a tiempo. El tratarlos de una manera inadecuada lo que hace es producir que la enfermedad se clonifique. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención una chica que le explotó el estómago de tanto comer hace unos años. Fue paciente nuestra en Murcia y le explotó, le explotó. O sea, se dio tal atracón que le llevó a explotar el estómago. También un caso que me impresionó mucho, pero por la edad de la niña y por cómo llegó a pedirnos ayuda a nosotros. La niña era una niña de... debía tener como 10 años o 11. Y le veías piel y hueso. Su cara era piel y hueso. Una asociación en la que todas coinciden ha hecho mucho por sus vidas. Además, en ese camino a la recuperación existen terapias familiares, prevención, congresos, charlas e incluso música. Aquí se cuida todo, hasta la pequeña llave que cierra el cuarto de baño. Espacio que tiene que tener su control. No las dejan solas, pero ellas se sienten como en casa. Con sus libros, con sus risas, porque no dejan de ser niñas a las que la vida les ha puesto algunos obstáculos demasiado pesados. Por eso, todas coinciden en que no se puede salir sola de una enfermedad como esta, que te atrapa. Sí, las emociones las tenemos un poco como bloqueadas, no sabemos en realidad lo que estamos sintiendo. Y a mí una de las emociones que más me cuesta es el miedo. El miedo a todo, a la respuesta, a los demás. Yo al principio, cuando entré aquí, no quería que nadie supiera de esto, sobre mi familia. Sí, muy, súper importante. No quieres porque te avergüenzas un poco, piensas eso, la incomprensión. Pero sí, es muy importante el apoyo de los demás. ¿Sola? No, no puedes, no puedes salir de esto. Lo más duro, sentirte sola. No estar sola, sino sentirte sola. Incomprendida. Desgraciadamente, la sociedad está muy desinformada acerca de esto. Y te juzgan. Y te sientes muy culpable. Yo creo que la gente cree que esto es algo voluntario y que sigue siendo algo tabú y que es un poco una tontería de adolescentes. Y es una enfermedad como cualquier otra, que esto no se elige. Esto toca porque sí es una serie, no es una enfermedad, consecuencia de una serie de factores, que si le toca a uno, pues le ha tocado. Pero se necesita ayuda. Uno solo con la voluntad no puede. En un camino en el que toda ayuda es poca. Pues me gustaría aprovechar este momento para hacer un llamamiento a todos los organismos públicos que puedan colaborar con nosotros porque entendemos que esto es una enfermedad, igual que puede ser una enfermedad física u otro tipo de enfermedad psicológica. Y desgraciadamente no tenemos el apoyo que en otro tipo de enfermedades sí que se tienen, teniendo que mucha gente renunciar a un tratamiento por no tener unas posibilidades económicas. Y luego llega lo más gratificante. No solo para los padres, sino para los coordinadores del Centro Daner, como Raquel Fernández. Eso por lo que merece la pena luchar. Por lo que merece la pena trabajar. Es cuando empiezan a ver los cambios, es cuando nos hemos hablado y vemos esos pequeños cambios, y dice mira ahí, ya empiezas. Y finalmente pues eso, cuando salen, no solo salen del Centro de Día o cuando están en ambulatorio también, que la mujer remonta, que empiezan a recuperar su trabajo, sus estudios, relaciones sociales de una manera positiva, que se cuida. Cuando ella te dice, estoy viviendo, estoy viviendo. Gracias.